Las leyendas dicen una cosa, la historia otra, pero de vez en cuando nos encontramos con algo que pertenece a Amaz. Hay renifes que datan de antes del mismo universo. Una antigua fuerza de destrucción infirma. No tienes idea de con quién tratas de dónde te enfrentas. Esto es más grande que tú. ¿Por qué arriesgaste tu buena apuesta? La vida nos ofrece algo especial, una oportunidad. Son fuertes, son tu padres. Eso es lo que algo significa obligárselo por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.